Evangelio del Domingo, Mateo capítulo 24, versículos del 37 al 44. Primer Domingo del Tiempo de Adviento, que significa venida. Son estas cuatro semanas previas a la Navidad, donde los cristianos aguardamos con esperanza, con alegría, con gozo, el nacimiento del Niño Jesús. Y es un tiempo para la Iglesia penitencial, es decir, un tiempo propicio para la conversión, para el cambio de vida, de tal manera que cuando Jesús nazca, en la Navidad, nos encuentre con el corazón limpio para poder vivir y disfrutar de ese encuentro de amor con el Señor. Mateo nos pinta la venida del Hijo del Hombre de manera sorpresiva, por eso nos dice que estemos atentos, vigilantes, y usa dos comparaciones del Antiguo Testamento, de la época del diluvio, cuando de repente suben las aguas y hallazan con todo el universo, y la venida del Hijo del Hombre del profeta Daniel. También, pero la utilización de ambos textos, por parte de Mateo, es una invitación a esperar de manera vigilante la venida de Jesús. Para nada quiere atemorizarnos creyendo, para que creamos, que Dios nos va a castigar si no estamos preparados para recibirlo. Por eso les decía que el Adviento es un tiempo de gozo, un tiempo de reconciliación. Qué cosa más linda que esperar de manera vigilante, orante y amando a aquella persona a la cual le hemos consagrado nuestra vida, que es a Jesús, siendo sus discípulos, escuchando su palabra, poniendo en práctica sus enseñanzas. Por eso, lejos de atemorizarnos la venida de Jesús, nos tiene que llenar el corazón de alegría. Y es por eso este tiempo, un tiempo de profunda esperanza. Para los cristianos, la esperanza significa tener la confianza en Dios, de que Dios ya ha cumplido su promesa, ya ha enviado a su Hijo al mundo, que nos ha salvado de la muerte y del pecado, y nos invita también a nosotros a morir al pecado para vivir resucitados como vive Jesús. Por eso es un tiempo de profunda esperanza que para nada nos tiene que atemorizar. Que tengan un feliz domingo y recuerden, Diosito los ama y los bendice.